Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Pablo Alborán, Israel Fernández, Diego del Morao, y la canción se llama Que Siempre Sea Verano. Vamos a ver qué nos traen ellos con esto, así es que, vamos allá. Salud como siempre, cafecito. Entende, que no me duelan las cosas, que la tormenta no vuelva a romper. Me creo cada palabra de tu boca, pero si escondes más de una derrota, lo adivinaré tu piel. ¿Ven ese in-ear que él tiene en el oído? Esos son ya profesionales hechos para él específicamente. Hay dos tipos de in-ear, como dato curioso, ¿no? Esto que yo compré, que son como estándar para todo el mundo y tal, y tratan de hacerlo como una forma de oído más estándar y tal. Esto que tiene, le echan una espuma adentro y queda la forma de su oído específico, por eso queda tan perfecto adentro así, y le ponen, digamos que la ecualización o toda la parte del aparato por dentro, las frecuencias que quiere que dé y tal, es como más hacia sus gustos, ¿no? Hacia sus necesidades. Un dato curioso. Me gusta que él es como el rey de la dinámica, suba y baja, suba y baja, suba y baja. Y a veces cuando está tan abajo, casi que desaparece la voz, casi que se le va por pedacitos, de lo suave, de lo chiquitica que la pone, ¿no? En la canción donde destruyo tu armadura, tengo el valor para olvidarme de las dudas, pero hay finales que no quiero prometer. Apriétame la mano, y que siempre se ha verajado, que nuestro amor no dependa de las veces que nos digamos de amor. Uh, bonita escala. Yo no requiere de mucho trabajo de mirarnos a los ojos y sentir que allí hay algo. Que allí hay algo. A veces se le va al final siempre la nota de los chiquitines, la pone. Que allí hay algo. Se le deja salir mucho aire, entonces se le corta un poco la nota. Fíjense, es una maravilla lo que este tipo puede transmitir a través de su canto. Y tiene un mérito enorme, 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 enorme. Pero si tú lo pones a hacer eso a capela, no se siente lo mismo que lo que estás sintiendo ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque la música es sumamente importante para sentirse. Siente a través de los hercios, de los megaher, de las ondas musicales, como lo quieras llamar. O sea, ese violín que estás acompañando ahí es lo que hace la tristeza cónsona con la voz de él. O sea, el mood de la canción lo hace el violín. Desde mi punto de vista, lo que yo creo. Y por supuesto, todos los sinfónicos que están ahí, ¿no? Claro, él es un gran artista, también transmite mucho. Si lo canta a capela igual, tú vas a sentir. Pero aquí se incrementa la sensación gracias a la musicalidad o la musicalización, o como lo quieras llamar. Es sumamente importante un buen arreglo. Es sumamente importante saber qué es lo que quieres hacer con la canción y a dónde la quieres llevar. Por cierto, si quieres trabajar con un buen productor, aquí tenemos a Bliachas Producer. Este es un productor que hace arreglos musicales, mastering y mezcla digital, pistas, etc. Y si alguno de ustedes está interesado en algún tipo de este servicio, aquí les dejo el Instagram para que lo puedan seguir también, ¿no? Vamos a continuar. ¡Uh, qué bien! Primera vez que voy a escucharlo a él, me supongo que él debe ser Ismael Fernández o debe ser Diego del Morao, no sé cuál de los dos. Pero, canta muy bonito hasta ahora, ¿no? Hay lágrimas que no vas a entender. Qué lindo. Si alumbra, que sean todas nuestras sombras. Si iluminarla, luego no destroza. Será mejor de Ardabay. Eso. Digamos que si lo hiciera con técnica, a mí me gustaría más, ¿no? No está mal, lo sigo disfrutando. Pero con técnica, por ejemplo, como Antonio Molina, que puede hacer eso sin meterse para adentro. Eso. Desde mi punto de vista, me gustaría más. Hay gente que lo disfruta así, porque dicen que el flamenco es así y punto. Pero yo prefiero el canto un poco menos apretado, digámoslo así. No tiene que tener una técnica perfecta, estilo Dimash y tal, pero un poquito menos apretado. A mí siempre me gusta, ¿no? Siempre sería como un poco más delicioso para mí. Sin embargo, entiendo que esto es parte del folclore y el asunto y tal. Se disfruta también, pero sí, a mí siempre me... Es como cuando alguien, o sea, no sé, le gustó un vino. Y es un vino de 20 dólares. Pero a esa persona siempre le gustó el vino de 50 dólares, marca tal. Y dice, bueno, este vino de 20 no está mal. Es vino, sigue siendo vino. Pero si me hubieses dado el de 50, que es el que me gusta a mí, me lo hubiese disfrutado más el vino. ¿Sabes? A eso me refiero, ¿no? Pero vamos a continuar. Bonita esa escala. Esa es tu risa la más bella de la fuente La razón para atender todos los puentes De tu destino no me quiero proteger No. De tu destino no me quiero proteger. Lo entiendo yo como... Estoy aquí para que tu destino de conmigo me lleve. Algo así, ¿no? Que nos encontremos. Eso es lo que yo creo. Bueno, me gusta el escenario eso que está tirando como fuego amarillo atrás. Me gusta. Tengo que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces a veces no capturo mucho la letra, que es lo más difícil de todo. Y bueno, ahí voy agarrando cositas. Pero en general hasta ahora me parece bonita la canción y me parece todo bien súper cool. Sobre todo lo que me gusta más aquí es la musicalidad. Sus voces preciosas también, vaya. Pero me tiene embelezado la forma como está tocado el asunto, como está compuesto, ¿no? Apriétame las manos. ¡Uh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Que siempre sea verano. Que nuestro amor no dependa de las veces que nos vivamos un día. Amor es sencillo y no requiere mucho trabajo. Ve que él también se va a las dinámicas más suaves, pero se le corta menos cuando está suavecito, se le corta menos porque tiene menos aire. El cierre, digamos que las cuerdas se juntan más y entonces suelta menos aire y la afonación se produce como más completa, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, vaya, son dos asuntos distintos, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Las dos suenan bien, pero es como un dato curioso. Ve que a él de repente se le dan algunas cositas ahí de él. Es temblar en cada paso Mientras me vayas Del canto Muy bonita la canción. ¿Qué les digo? Una canción muy bonita. Cada uno con su técnica vocal. Muy lindos los cantos de los dos. Cantan muy, muy, muy bonito. Muy sentido. Transmiten muchísimo. El guitarrista brutal. Los violistas. La parte sinfónica brutal. Todo muy lindo. El escenario. La letra. Guau. Arte desbordado por todas partes. De verdad que me gustó. Me gustó mucho la canción. Esta es de esas canciones que voy a escuchar de nuevo. Como para entenderla un poco más. Como es balada. Como está. De repente la empiezo a escuchar más y tal. La empiezo a disfrutar un poco más, ¿no? Depende de la canción que traiga aquí. Hay algunas que las repito de nuevo aparte y me las disfruto aparte y trato de entenderla bien. Nada. Si tienen alguna otra canción de ellos dos juntos por separado como sea déjenmelo en los comentarios que lo traemos aquí para pasar un rato agradable. Vayan a mi canal que se llama Yaeles Ramírez Música hasta lo que hago yo como artista. Abajo está el PayPal por si alguien quiere ayudar al canal. Dejen caer el pulgar sobre los botones y suscribirse a ambos canales. Mientras más se suscriban nos va mejor. Nada. Por aquí les hablo Yaeles Ramírez. Cuídense mucho. Nos vemos en otra. Bye. Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Sí, eh, eh